Nuestro Máster en Gestión Cultural de la Universidad de Carlos III de Madrid es, ante todo, un Máster Generalista. Quiere decir que busca una mirada transdisciplinar sobre todas las materias relacionadas con la cultura y su gestión. No, por supuesto, una mirada superficial, sino una mirada en red de todas ellas. Es también un Máster Profesional. Es decir, toda nuestra dedicación va encaminada a una formación profesional de gestores culturales de alto nivel. Y es también un Máster en Permanente Renovación a lo largo de todas sus ediciones. ¿Para ello con qué contamos? Pues contamos, en primer lugar, con un gran equipo de profesores, la mayor parte de ellos profesionales, más de 150 profesores. Entonces, contamos con un equipo de administración, de coordinación de cada uno de los módulos, de coordinación de prácticas y de dirección. Entre nuestros puntos fuertes está también el alumnado. Un alumnado muy bien seleccionado, pero además con una implicación enorme que contribuye a la creación de la comunidad de nuestro Máster, que es uno de nuestros principales objetivos. Y a lo largo de este tiempo, ¿con qué contamos también? Pues nuestra trayectoria supone una experiencia consolidada que ha tenido, además, el reconocimiento, por ejemplo, en los principales rankings nacionales e internacionales. ¿Y qué seremos el curso 2020-2021? Será nuestra decimoctava edición, la de nuestra mayoría de edad. Básicamente, seremos el mismo Máster que acabo de explicar. Pero, en lugar de transcurrir en un lugar, en nuestras aulas, transcurrirá en un espacio sin lugares, en la red. ¿Cómo haremos eso? Pues a través de una edición online síncrona. ¿Qué significa una edición online síncrona? No se trata de una formación a distancia, sino que será el mismo Máster, con el mismo programa, con el mismo profesorado, con el mismo valor académico, con su mismo calendario y horario, con los mismos proyectos y trabajos fin de Máster en equipo, pero nos reuniremos todos a través de las pantallas simultáneamente en las horas de nuestras clases. Para eso tenemos nuestra experiencia. Siempre hemos tenido una dedicación especial al mundo digital y tecnológico. No en vano nuestro Máster está adscrito al Instituto de Cultura y Tecnología, que se dedica fundamentalmente a tareas de investigación y de docencia relacionadas con eso. Hemos tenido la experiencia de este curso, de los módulos finales del Máster en esta edición, en los que rápidamente trasladamos la docencia a ese formato. Y además, la Universidad Carlos III ha tenido una de las reacciones mejores y más rápidas dentro de la Universidad Española a estas nuevas situaciones. Tenemos todo nuestro equipo de coordinadores, de profesores, de colaboradores, de tutores, que acompañarán al alumnado en estas nuevas circunstancias. Tenemos también la seguridad de que es lo mejor que podemos hacer en estas circunstancias para garantizar al alumnado la educación, la formación que queremos dar y que merece el prestigio del Máster. Alumnos de muy diversos países, de muy diversas circunstancias, y esta es la manera de garantizar la continuidad de nuestra docencia. Además, en estas circunstancias singulares, hemos pensado que era necesario también buscar el modo de ayudar en las situaciones personales, las situaciones académicas, etc. Son complicadas y vamos a convocar 42 ayudas, es decir, para todos los alumnos del Máster por estas circunstancias extraordinarias. Pero ante todo tenemos la seguridad y la ilusión de seguir ofreciendo una formación de calidad que nos permita compartir este aprendizaje y además seguir agrandando la comunidad de nuestro Máster.